...3.000 euros y una fiesta de fin de curso. Doce universidades españolas se han apuntado a un concurso de lip-dubs. Consiste en grabar un videoclip cantando una canción en una sola secuencia. Es todo un fenómeno que recorre las facultades de todo el mundo. ¡Vá para adelante, vá para adelante! ¡Vá para adelante! ¡Corre, corre, corre! Su técnica es un poco de andar por casa, pero es lógico, son estudiantes que se enfrentan por primera vez a la grabación de un videoclip y hay que grabarlo del tirón. Una sola secuencia que hay que estudiar. Solo para ser feliz. Va a abrir la puerta, payasa, randa. Sí, no tenía ni idea al principio, era muy difícil saber dónde empezar, dónde empezar a organizar, dónde poner a la gente, cuánta gente iba a venir, no se sabía nada. Lento, lento, un poco más, un poco más lento, un poco más lento. Primero teníamos que elegir una canción y desde allí saber qué se iba a hacer en cada parte y cortarlo a trozos la canción. Desde allí coger gente que se pueda poner en cada estación. Doce universidades se han apuntado ya a este concurso y preparan su lift-up. Esta, la St. Louis University de Madrid, acaba de grabarlo. Ellos ya saben cuáles son las dificultades. Lo típico, la persona que tiene que estar de repente desaparece. Claro que la gente está trabajando aquí y haciendo su día a día normal y de repente se te colaba en medio del vídeo y tenías que repetirlo desde el principio. Dificultades que no importan cuando piensan en el premio. Que gana, gana. 3.000 euros el equipo que lo ha organizado por todo el sufrimiento y por toda la dedicación que necesita esto. Y una fiesta de fin de curso para cerrar junio que es el mejor. Los vídeos se irán colgando en internet para que los internautas decidan quién tendrá una gran fiesta de fin de curso.